Uno de estos casos ocurrió hace dos años en la ciudad de Santa Ana y la familia de la víctima sigue en busca de los responsables. Vamos con José Ábalos que nos tiene la historia completa. Adelante José, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tristemente, así es, la policía de Santa Ana sigue buscando a los asesinos de Victoria Barrios, una joven acribillada a balazos desde 2019. ¿Por qué lo hicieron? Sabemos que eran en una ganga. Hoy, 30 de agosto, pero del 2019, una joven vida fue arrebatada de su familia cuando, de acuerdo al reporte policial, tres sujetos desde un carro dispararon en contra de Victoria y sus dos amigas. Hoy, en esta misma fecha, pero del presente, la familia develó un mural en memoria de la joven víctima, con la esperanza de crear conciencia sobre el problema. Y le pregunto a todos que busquen en su corazón, que piensen en nosotros y los que han perdido hijos y familiares, que nomás nos ayuden, nos ayudan para que los que hicieron esto sepan que no está bien y no se va a olvidar mi hija. El crimen fue cometido cerca de la intersección de Oak Street y Pine Street en Santa Ana, lugar de donde los sospechosos huyeron sin dejar rastro. Hoy día, ha generado mucho dolor en su familia y mucho interés por parte de la comunidad y hasta servidores públicos para erradicar este problema. En cualquier ciudad, no es justo que niños y niñas están balanceados en las calles. El Blue Lot Outdoor Gallery de Rubén Salazar es precisamente el lugar donde murales como este mandan mensajes para crear conciencia entre la comunidad de que la violencia solo genera más violencia y deja cicatrices imborrables en sus residentes. Un momento de estar enojado puede causar mil años de tristeza. Este mural, la familia de Victoria Barrios y la policía de esta ciudad sigue buscando la ayuda de todos ustedes para poder resolver este crimen, por lo que si usted sabe algo, no dude en llamar al área 714-245-8390 o visitando también la página web justiceforvictoriabarrios.com. En Santa Ana, soy José Ábalos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, José.